Hola chicos y chicas, bienvenidos a Technity, mi nombre es Samuel y hoy vamos a resolver esta duda ¿Cómo poner música de Spotify en Xbox? ¿Me acompañas en esta aventura? ¿Sí? ¡Vamos allá! Pulsamos el botón guía, pulsamos en mis juegos y aplicaciones, pulsamos en mostrar todo, nos situamos en aplicaciones y buscamos la aplicación Spotify, ahí la tenemos, pulsamos a de nuevo, si no tienes cuenta en Spotify, te sitúas en el botón de abajo que dice registrarte gratis, rellenas el formulario y luego te identificas con tus datos y para los que tienen una cuenta ya existente en Spotify, nos situamos en iniciar sesión, pulsamos a y tenemos dos formas de iniciar sesión, la primera es mediante un código y la segunda es iniciar sesión con una contraseña, yo voy a usar la segunda opción pero tú puedes usar la que tú prefieras, pulso a y escribo mi correo electrónico, este es mi correo electrónico y pulsamos el botón start o el botón de las tres rayitas, nos situamos en la casilla de la derecha y escribimos nuestra contraseña y pulsamos el botón start o el botón de las tres rayitas, nos situamos sobre iniciar sesión y pulsamos a ya hemos iniciado sesión y ahora solo tenemos que buscar nuestra lista favorita o buscar nuestra canción favorita, te espero en el próximo vídeo, ¡hasta pronto!